¡Holi! ¡Ale! Échate más papel si quieres Haz más ruido Un juego B Vale Pues nada, o sea, Irene, tú no tienes No, no me he traído A ver, tenemos A ver, tenemos todas las bolas estas No te entras No, la verdad, por ejemplo No, la verdad que no En plan, vale ¿Qué me está diciendo? ¿Me tengo un cabezón? Chaval, mira Qué pedazo de obra de arte Esto va a ser lo más parecido A Arta Atá que veas Vale, el árbol va bien En plan, encuadra perfecto Lo que vamos a hacer es Tenemos aquí pintura y cositas Que ahora vamos a enseñar Y vamos a pintar Las bolitas De Pokémon En plan, como si fuesen bolas de Pokémon Vale Para hacer las bolas Bueno, eso Vamos a pintar estas bolitas 70 céntimos 70 céntimos los ganchos Bueno Irene, tú eres la que sabe ¿Cómo empezamos? Bueno, y los colores me los traigo yo O sea que Ángel no se ha gastado ni un duro en los colores Porque son niños Me he gastado 4 euros Y los pinceles también Pero los pinceles Joder O sea El que hizo los pinceles Me explica A ver ¿Qué necesitamos? Posa de papo ya, ¿no? Aunque esto es así Yo estoy pensando Hostia con la base Venga ¿Vas a decir Los materiales que tenemos que utilizar Para este Para hacer las bolitas? A ver Venga, explícate un poquito A ver Estos son pinceles Bola de Porespan El agua Vale Esto Bueno, las pinturas Que me dijo Ángel Que cogiera pues Pintura No sé Bueno, eso es rojo Y bueno Varios colores Bola de Porespan Vale, aquí Ya lo dejamos ¿Vamos? ¿Vamos a pintar? ¿Vamos? Bueno, tenemos otra modulita Bueno, ya otra Bueno, llevamos Cinco por ahora Eso es que diabos Cinco por ahora 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 Cinco por ahora